bienvenidos aquí desde expo mueble haciendo una invitación para que usted que me escucha venga creo que no debe perdérselo aquí hay 120 empresas exhibiendo sus últimos modelos el último grito de la moda venga a verlo venga a descubrir en sí si le gusta lo contemporáneo lo moderno lo clásico venga a darse la vuelta estamos de hoy martes al domingo de las 10 de la mañana a las 9 de la noche tical futura aquí en el centro convenciones